Sean bienvenidos y estamos contentos que la gloria del Señor se está moviendo en este lugar y hay testimonios grandes pero buenos testimonios y hay algunas sanidades de cáncer y de otras dolencias que me han sido notificadas y estamos contentos porque Dios se está moviendo y está en este lugar. Mateo 22, 29 dice entonces respondiendo Jesús a los publicanos y fariseos les dijo Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra pueden sentarse La palabra de Dios hermano aparte que es medicina para nuestra alma Y que también dice el salmista que es lámpara en nuestro camino que nos ilumina para que nosotros Caminemos bien y que las cosas que emprendamos en la vida ya las hagamos bajo la voluntad y el cuidado De Dios y entonces cuando usted como hijo de Dios ha recibido la palabra usted tiene que entender Dos cosas que la palabra dada por el Señor no es una opción no es algo que usted dice esto me parece Esto me parece esto voy a cumplir esto no voy a cumplir incluso hay iglesias nuevo testamentarias Que ignoran el antiguo testamento y el Señor es el mismo de ayer de hoy y por siempre la palabra es Completa y entonces nosotros hermano tenemos que apreciar la palabra de Dios porque es viva es eficaz Jesús mismo dijo es el maná que descendió del cielo o sea es nuestro alimento espiritual y les está diciendo El Señor a los escribas ignorando las escrituras y el poder de Dios porque como consecuencia de recibir la palabra Entonces nosotros recibimos poder de Dios es triste para mucha gente hermanos irse de esta tierra y nunca nunca haber leído las escrituras Haberlas comprendido y sobre todo permitir que las escrituras les guiaran su vida y por eso la gran mayoría de personas Allá afuera que viven ignorando las escrituras dice la palabra viven lejos de Dios apartados de Dios Y por eso es que sus vidas constantemente son vidas en error en fracaso Pero usted y yo si conocemos las escrituras en ellas aparte que encontremos la vida eterna Encontremos la salvación el perdón de pecados hermano en ellas vamos a encontrar sabiduría La Biblia nos habla de todos los temas nos habla de finanzas si algo me ordenó mi vida financiera fue la palabra de Dios La Biblia nos habla sobre la salud sobre el cuidado del cuerpo nos habla de todos los temas que la sociedad necesita Por eso dice segunda de Timoteo en el capítulo 3 y verso 15 le dice Pablo a Timoteo y que desde la niñez Ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Y algo maravilloso hermano en la iglesia cuando nosotros venimos a aprender es que nuestros hijos ahorita ya en la escuelita También están aprendiendo las escrituras yo yo miro a la pastora que es encargada de la escuela de niños Cada cuatro meses hermano sacando aquel montón de imprimiéndolas repartiéndolas a los maestros para que de verdad los niños aprendan las sagradas escrituras Entonces cuando usted viene a la iglesia sus hijos son edificados cuantos de nosotros de niños ignoramos las escrituras de jóvenes no supimos nada de las escrituras Y por eso Jesús hablando con los fariseos y los escribas que ellos se mantenían estudiando e indagando el conocimiento de las mismas Incluso era impresionante lo que ellos hacían pero uno de los problemas y ahí es donde nosotros tenemos que tener Porque el ignorar y el error en las escrituras no solo es tener el conocimiento sino que también es el no vivir la palabra Y entonces uno de los aspectos tremendos que ellos tenían es que sabían mucho pero vivían poco la palabra de Dios Entonces cuando uno recibe la palabra no es importante que tanto conocimiento va a tener que tanto usted recite la palabra de Dios Sino lo más importante es que lo que usted aprenda lo viva lo que usted reciba lo lleve a su corazón y entonces ahí no va a errar Porque cómo se va a hacer la prueba del conocimiento pues se hace la prueba del conocimiento cuando usted pone en práctica las palabras del Señor Y entonces usted vive bien por eso el Señor le decía a los fariseos les decía hipócritas porque ellos recitaban salmos recitaban las escrituras Leían en las sinagogas enseñaban en las sinagogas imponían las leyes a todo el pueblo pero ellos no vivían nada de eso Entonces algo que usted y yo tenemos que tener cuidado hermano no es tanto lo que usted aprenda de la Biblia Sino lo que ponga en práctica porque no hay nada más terrible en la vida que volver a fallar teniendo conocimiento O sea cuando usted viene a la iglesia aprende muchas cosas en las cuales usted tiene que vivir como tiene que caminar sin desviarse a izquierda ni a derecha Usted lo ha experimentado cuando se equivoca y se sale y prueba un poquito no hacer caso a las escrituras usted ve que le va mal Ahora lo triste ahí es que teniendo el conocimiento de lo que a usted le está aconteciendo De lo que a usted le esté pasando y aún lo siga haciendo hermano eso es terrible ahí tenemos que tener mucho cuidado Porque entonces nuestra vida cristiana en primer lugar no se apega nada a las escrituras no caminamos en la voluntad de Dios Y por lo tanto muchos escuche bien esto muchos andan fracasando y fallando en los caminos de Dios Vienen a la iglesia sirven tienen algún ministerio pero tristemente hermano no están haciendo las cosas bien Y entonces es tremendo miremos algunos aspectos al ignorar las escrituras y uno de ellos lo dice Efesios 4 14 Cuando está hablando la palabra que nosotros tengamos cuidado dice el apóstol Pablo en Efesios 4 14 De no ser llevados por donde quiera de todo viento y de doctrina Entonces no es nada más que usted se congreguen una iglesia el aspecto doctrinal Cuando estamos hablando del aspecto doctrinal tiene que haber que ver en primer lugar con la generalidad De lo que creen los grandes hombres de Dios en este tiempo que todos estén alineados Que lo que estén enseñando verdaderamente esté siendo escudriñado en lo profundo de la palabra Pero muchos se mueven hoy día por muchas cosas en las cuales nosotros podemos ser engañados y desviados Por ejemplo doctrinas que se están moviendo últimamente muy peligrosas son las doctrinas apostólicas y proféticas Y la escritura es clara que no niega eso verdad en Efesios en el capítulo 4 y verso 11 dice Que la iglesia debe ser edificada, enseñada por medio de los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores En Efesios 2 22 creo que dice también bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas Pero esto hermano todo lo que se está enseñando tenemos que tener cuidado de que no sea novedad Que no sea algo de mucho sensacionalismo como por ejemplo se enseña últimamente verdad Si el apóstol lo dijo así es no, no, no y no es así si la Biblia lo dice así es Porque el hombre es falible hermano el hombre se puede equivocar el hombre puede enseñar cosas en las cuales Este equivocado digamos yo como pastor he dado muchas enseñanzas Y me he equivocado algunas veces y las he tenido que rectificar entender y comprender Por eso tenemos que tener cuidado en eso verdad que hoy está muy de moda eso Que vengan a los desayunos proféticos y ahí les vamos a dar palabra profética O vengan a las reuniones de motivación en las cuales se habla mucho de la prosperidad Hermano donde mucha gente es comprometida enseñada a vivir una vida que realmente no está viviendo Porque el Señor es claro cuando nos dice amados yo deseo que sean prosperados en todas las cosas Entonces el primer principio es que desde que usted vino a Cristo ha sido prosperado Y la prosperidad es integral verdad hay prosperidad en el conocimiento hay prosperidad en el espíritu Y también hay prosperidad espiritual pero usted va a ser próspero cuando su alma prospera Esto quiere decir que cuando usted recibe las bendiciones de Dios sabe recibirlas Sabe administrarlas y no se va a enloquecer hay lugares hermano donde la gente comienza a comprar carros Últimos modelo porque la doctrina enseña verdad que si usted anda en pobreza usted está bajo maldición Y todo y hermano el Señor mismo dijo en la escritura a los pobres siempre los tendréis con vosotros Hay temporadas de vacas y hay temporadas de vacas gordas y después vuelve el rebote a ser de vacas flacas Y después es de vacas gordas a veces tenemos a veces no tenemos pero ahí si que hermano con dinero o sin dinero Nosotros estamos bien en el Señor porque al fin y al cabo no es el dinero lo que conduce tu vida Sino que los tesoros más grandes de la vida la verdadera prosperidad es recibir esta bendita palabra Llevarla al seno de tu corazón vivirla con tu familia que realmente se pueda cumplir el Salmo 1 verdad Bienaventurado el varón verdad que se sienta a la mesa verdad y las corrientes de los ríos están debajo De ustedes porque nunca les va a faltar nada porque la voluntad la plenitud y la llenura del Espíritu Santo Está en su hogar hay bendición dentro de la casa en segundo lugar cuando los saduceos Están retando a Jesús referente a la resurrección y Él les está diciendo ignoráis Porque en el verso 22 29 dice entonces Jesús le respondió y les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Y entonces la palabra de Dios también hermano no es como para una competencia y un reto Ellos fueron tan atrevidos y contumaces de querer cuestionar la palabra del Señor Y a veces tenemos que tener cuidado en eso porque mire hermano la palabra no es para contender La palabra no es para ver quien sabe más la palabra no es para ver quien es más iluminado La palabra es para vivir mejor una vida en Cristo Entonces muchos han perecido y lo enseña la palabra en muchos pasajes Al fallar en el conocimiento de ella que teniendo el conocimiento se equivocaron e hicieron cosas malas Por ejemplo en segunda de Samuel en el capítulo 6 y verso 7 Dice y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios Les quiero explicar este pasaje Cuando David fue a buscar el arca que la tenía Obededón y la encontraron y la trajeron Hermano fue impresionante la manera en que David retorna el arca a Israel Y inclusive vemos la película cuando el rey David entra avanzando Y hemos visto ese video de la gran fiesta porque la presencia de Dios había salido del pueblo de Israel Había estado perdida y al final habían encontrado y la había traído Y dice la escritura cuando uno está leyendo que cada ciertos kilómetros David hacía sacrificios Hasta de cinco mil y diez mil bueyes para adorar y exaltar el nombre del Señor Todo estaba bonito y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado Porque a veces hacemos cosas muy bonitas para Dios Todo muy bien hecho pero hay cosas que a veces vamos a hacer errando lo que la palabra dice Y uno de los errores ahí es que cuando está hablando en segunda de Samuel capítulo 6 Es que el arca según el ordenamiento que Dios le había dado a Moisés No se acarreaba en carretas se acarreaba en hombros La tenían que llevar los sacerdotes que iban en medio Inclusive se formaba como una cruz verdad Donde iban los de Judá adelante los de Leví y los de Dan Y hacían y el arca iba enfrente del campamento para poder ser llevada Pero ese día como era muy lejos se les ocurrió al Rey David Que el arca fuera transportada en una carreta jalada por bueyes Y entonces cuando el arca pasa sobre una piedra va el sacerdote Usa Que estamos leyendo ahí y cuando el arca pasa y brinca Entonces el arca se va a caer y mire para que no se cayera Porque era el arca de Dios era la presencia El sacerdote metió sus manos para detener el arca Pero cuando la tocó dice ahí cayó muerto junto al arca Ahora la acción del sacerdote fue mala no Que quiso hacer proteger el arca quiso que no se cayera Era la presencia de Dios él estaba al cuidado Él cumplió todo pero el problema fue que el arca no tenía que ser Llevada ahí y por ese errorcito murió ese sacerdote Entonces lo que la palabra nos está enseñando Y vuelvo al punto que le estoy diciendo es que la palabra No es esto sí y esto no Sino que la palabra es completa porque a veces usted comienza a vivir la palabra En una manera extraordinaria como lo hizo David con esos Con esa fiesta para el Señor exaltando habiendo conseguido ir a traer el arca Llevarla otra vez a donde pertenecía todo estaba maravilloso Pero había un error que no hicieron bien entonces lo que nos enseña la escritura Es que no se trata de que hagamos muchas cosas bien y de repente hagamos una cosa malita Una cosa que no va a ser significante Recuérdese que la Biblia dice que las pequeñas zorras Echan a perder grandes huertos Entonces lo que está diciendo es que a veces las cosas que parecieran que van a ser insignificantes En la palabra y que usted no le va a poner mucha importancia Usted la pueda tomar de menos y entonces esto le pueda ser demandado Dice Oseas capítulo 4 verso 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio Porque olvidaste la ley de tu Dios y también yo me olvidaré de tus hijos Entonces es importante que nosotros como padres de familia Tengamos conocimiento de las cosas de Dios Para que se las podamos enseñar a nuestros hijos Y que nuestros hijos vivan exactamente lo que usted está viviendo en las cosas de Dios Y entonces porque si usted hace lo contrario Dice que este pueblo desechó el conocimiento Entonces cuando dice los eché fuera del sacerdocio Es porque quedaron fuera de la bendición de Dios Y por lo tanto dice también me olvidé de tus hijos Entonces una, una actitud suya por ejemplo de enojo O de malestar o algo no le gustó de la iglesia Y usted agarra a su esposa y sus hijos dice Mira mija vámonos de aquí, aquí ya no volvemos Porque esa salida de furor puede ser un error tremendo en su vida Y entonces hermano uno se lleva no solo a la perdición a la esposa Sino que también a los hijos Por eso romanos capítulo 10 En el verso 1 dice Hermanos Ciertamente el anhelo De mi corazón Y mi oración al Dios por Israel Es para salvación Porque yo les doy testimonio De que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia Oiga No se han sujetado a la justicia de Dios Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia Y todo aquel que cree Una de las cosas importantes aquí Es que mire El conocimiento del ser humano Viene a ser tan grande Al grado que usted viniendo a la iglesia No solo adquiere conocimiento bíblico Sino que adquiere conocimiento en otras ciencias Y eso hace Que cuando usted crece en los negocios En la prosperidad, en la fama En otras cosas que lo va a engrandecer Entonces dice el apóstol en el verso 3 Y entonces puedes caer en el error De ignorar la justicia de Dios Y queriendo establecer la tuya propia Eso quiere decir cuando usted Comienza a usurpar A querer imponer A querer posicionar A querer dictar Porque como usted ahora es estudiado Ahora usted fue al instituto bíblico Yo le decía hace poco a un pastor Decía mira Puedes ser teólogo Doctor en teología Pero eso no es la vida cristiana Porque eso era lo que eran los fariseos Eso es lo que eran los saduceos Esos eran teólogos de aquel entonces Sino que la verdadera vida cristiana Hermano es la praxis De lo que usted está recibiendo Y esa revelación de la palabra Lo lleve a establecer la justicia de Dios Y no la suya Es ahí donde usted se hace a un lado Y le da lugar a otro Es ahí cuando usted deja la justicia de Dios Por ejemplo en que cuando a usted lo ofendieron Usted no espera que le pidan perdón Este que lo ofendió Sino que incluso usted yendo en la justicia de Dios Es usted quien va y le pide perdón Al que lo ofendió Esa es la justicia de Dios O no lo ven Jesús Estando en la cruz que dijo el Padre Perdónalos Porque no saben lo que hace Clamó a la justicia de Dios Entonces la madurez cristiana Nos lleva a tener una conducta Diferente a la justicia propia Porque en la justicia propia Nosotros podemos hacer cosas Que no son buenas En esta semana me estaba yo Enterando de un pastor Pastor imagínese Que estaba parqueado su carro Y hay otro tipo que se quiere parquear Así como cuando ya no hay espacio Y como al estilo Mr. Bean Verdad Que cuando no hay espacio Él con el carro comienza a empujar Al otro para atrás Y eso hizo esa persona Comenzó a empujar el carro del pastor Y entonces se bajó la esposa Al pastor a legar con el hombre Y el hombre se bajó Y se bajó con una pistola en la mano Y se metieron Se agarraron Y cayeron dentro del carro Y se disparó la pistola del pastor Y le pegó un balazo en la mano Y en la pierna El susodicho se fue Al que estaba empujando el carro Se fue al hospital Y al pastor se lo llevaron preso ¿Qué quiso establecer? Su justicia Gracias a Dios no lo mató Ahora la primera pregunta que sale Es ¿Y por qué andaba armado el pastor? Y la segunda pregunta que sale Es ¿Y usted también por qué anda armado? Porque es lo mismo pastor Que miembro y quien sea hermano Porque o se defiende a usted O lo defiende Dios Usted escoge ¿Verdad? Pero la bendición de Dios Es la que lo va a cubrir Como dijera por ahí Ganas no faltan ¿Verdad? De andar uno como que es Rambo Pero esa sería la justicia del hombre Para que entendamos ¿Verdad? Entonces dentro del seno de la casa Nosotros como cristianos Para no ignorar la escritura Debemos de vivir conforme A los parámetros De la justicia de Dios Dentro del hogar Si la esposa está enojada Y usted se enoja ¿Quién tiene que contentar a quién? El que conoce la justicia de Dios Y sabe quién es El pacificador No importa a quién se enojó Ni importa a quién lo enojaron Sino que lo que dice una persona espiritual Dice no aquí hay un incidente Y ese incidente no está bueno que se dé Eso no está bien dentro de la justicia de Dios Y entonces aquí vamos a vivir en paz Aquí nadie nos va a robar la paz Y aquí ahorita yo contento a mi esposa O yo contento a mi marido Y tranquilos Que fácil se oye ¿Verdad? Pero que difícil de hacer Pero fíjense hermano Que ese es el fin de la ley de Cristo Que nosotros donde estemos En el trabajo En la casa En la iglesia En cualquier lugar donde estemos Nosotros tenemos que seguir La justicia del Señor Para obedecer la palabra Porque si no tenemos conocimiento Y seguimos fracasando Mire aquí en 1 Samuel En el capítulo 26 Y verso 21 1 Samuel 26, 21 dice Entonces dijo Dijo Saúl He pecado Vuelvete hijo mío Que ningún mal más te haré Porque mi vida ha sido Estimada preciosa Hoy a tus ojos Y aquí quedó hecho neciamente Y he errado en gran manera Usted sabe que Saúl quería matar a David Es lo que está hablando ahí Ahí estamos hablando El principio de la justicia de Dios Y entonces fíjense hermano Que David logra esa noche Usted sabe Bajar a donde está Durmiendo Saúl Él ha sido declarado Rey de Israel Y por eso un error Pequeño puede costar Muy caro Y llegando él Cerca le dice Su escudero a David Señor Hoy es el día En que le vuelve la cabeza A Saúl Y entonces David No quiso Y David dijo Lejos Este de mí Que yo ponga Mi mano En el ungido De Jehová Fíjense que ya no habló En el otro rey ¿Verdad? Dijo en el ungido Y fíjense que David Ya había sido ungido Y entonces lo que David Hizo fue que Le cortó Un pedazo Del borde Del manto De David De Saúl Y se lo llevó Y dice que aún Habiendo tocado El vestido De Saúl Su corazón Se le turbó De haber hecho eso Y se lo llevó Al amanecer David está Acorralado Está arriba En una montaña Está rodeado Por los ejércitos De Saúl Y entonces Llega Saúl Con sus ejércitos Para destruir A David Sin saber Lo que había Acontecido Antes Y es muy lindo El pasaje El relato Ahí Porque cuando Se presenta Saúl Y le comienza A hablar A David Hoy he venido Para cobrar Tu vida Y entonces David le dice Y tú ¿Por qué quieres Tomar mi vida? Escuche bien esto Si yo nunca Te he hecho Un mal Y fíjense Que ahí lo comprobó Porque hermano Tenía su enemigo Que lo quería matar Lo tuvo de cerca Lo pudo haber Matado Y no lo toco Entonces lo que Estaba diciendo Es verdad No es como Cuando uno habla Con otro Verdad Que lo que dijiste No yo no he dicho Nada Vive Jehová Que no Y cuando te vas Más me cae Esa persona Uno no es sincero Hermano Pero David Pero David Estaba siendo sincero En ese momento Y entonces Fíjense Que David Se presenta Le dice Mira En mis manos Está Un pedazo Del borde De tu manto Mi rey Mío Mi señor Mío Mi padre Mío Le dijo Fíjense Como lo recibió Y entonces Es cuando Saúl Le contesta Lo que acabamos De leer En primera De Samuel 26 21 Cuando le termina Diciendo Yo he hecho Neciamente Y he errado En gran manera La actitud De David Cambió El corazón De la actitud Del rey Saúl Cuando tú Pones en práctica La palabra Cambias La actitud De cualquiera De cualquier persona De cualquier Circunstancia De cualquier cosa Que te vaya a pasar Porque uno Hermano Sabiendo Lo bueno Tiene que hacer Lo bueno Y si usted sabe Que las cosas Están mal Entonces Hay que reconocerlas Y huir De ellas Y no quererlas Tomar por ocasión Propia Porque a eso Se le llamaría Necedad Y a los necios No les va bien Mujeres Están aquí A cuantas De ustedes No les dijeron Ese hombre No te conviene No dígame No dígame Porque Y lo más Tremendo Que se lo dijo Su santa madre Y no solo Se lo dijo Ella Se lo dijo La tía Se lo dijo La prima Se lo dijo La amiga Se lo dijo Todo mundo O a cuantas Personas Que están aquí No les dijeron Esa amistad Con la que andas No es buena Es mala Te va a ir mal Y hermano Y de todos modos Hacemos lo que queremos Entonces Ciertamente Que nos irá mal A eso Se le llama Necedad El querer Insistir En hacer Algo Que no me conviene El querer Hacer algo Que sé Que me ha hecho Daño El querer Hacer algo Que va en contra De la palabra Entonces Ahí es cuando La palabra dice Has errado En gran manera Porque una cosa Es equivocarse Con ignorancia De la situación Y otra cosa Es hacer las cosas Con conocimiento Pleno Y cuando las hacemos Con conocimiento Pleno Entonces la situación Es ahí Hemos errado En gran manera Cuantos se han equivocado Alguna vez En gran manera Si hermano Y por eso Estamos aquí Por eso dice Proverbios 10 17 Camino a la vida Es guardar La instrucción Pero quien Desecha La reprensión Llega Por eso Los jóvenes Están aquí Cuando les hablan Sus padres Obedezcanlos Escúchenlos Miren Miren Ningún papá Va a tener Una mala intención Con nosotros Todo consejo Que den los padres Son bienvenidos Y eso mismo Se repite Dentro de la iglesia Todo consejo Que damos Los pastores Los padres De la casa Los que estamos Guiándoles La vida Para que La instrucción Los lleve A bendición Y abundancia Hermano Hay que recibirla A casi nadie Nos gusta Que nos llamen La atención Cierto Porque cuando uno Llama a alguien Y le dice Mire hermano Venga para acá Y dice Ay Dios mío Y así Dígame hermano Mira te quiero Felicitar Porque que bien Vas Y que mira Sale uno Campeón Mira hermano Vení para acá Mira Eso que estás Haciendo No está bien Mira Ya no sale Uno igual De campeón Sale todo Atormentado Entonces Tengamos cuidado De eso Y no queda Decirles algo De más Hermano Yo usted Se ha dado cuenta Que ahora Los servidores Yo les pido Que se vengan Que ingresen Al templo Que dejen A uno O dos Sacrificados Allá Oyendo La palabra Tal vez De lejos Pero la La mayoría Podamos entrar Y sentarnos Cómodamente Y escuchar La palabra Pero le voy A decir Una cosa Cuando usted Viene a la Iglesia Y usted No se sentó A escuchar La palabra Usted está Errando En gran Manera Y se lo voy A decir Porque Porque la Palabra Es a Tiempo Y fuera De tiempo Y a veces Cuando uno No viene Con necesidad De que Dios Me hable Dios Te va a Hablar Y a veces Cuando vienes Con mucha Necesidad Dios No te Va a Hablar Pero es Importante Que cuando Nosotros Venimos a la Casa Al Señor Escuchemos La palabra Sabe Que me gusta De palabra Fiel Que no Importa Quien Predique Aquí Siempre Todas Las Personas Estamos Recibiendo La palabra Porque eso Es honrar Y darle Lugar A la Palabra Números 15 30 Y 31 Dice Mas la Persona Que hiciera Algo Con soberbia Así El natural Como el Extranjero Ultraja A Jehová Esa Persona Será Cortada De en Medio De su Pueblo Oiga Verso 31 ¿Por qué? Por Cuanto Tuvo En poco La palabra De Jehová Y Menospreció Su Mandamiento Enteramente Será Cortada Esa Persona Y Su Iniquidad Caerá Sobre Ella En una Oportunidad Una Pareja Para ponerle Un ejemplo De lo que Le estoy Diciendo Se Me Acerco Y A veces El Diablo Lo Inspira Uno También Porque Me Dice Esa Pareja Mira Queremos Entregar Los Privilegios No Queremos Seguir En La Iglesia En Este Lugar Nuestro Oasis Ya Se Secó Y Aquí No Hay Más Que Dar Cuando Hermano La Palabra De Dios Nunca Se Secara Siempre Estará Presente Siempre Estará Ahí El Que Se 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 Uno Y Fíjese Hermano Que Les Dije Eso Neciamente Están Actuando Y Las Cosas Que Les Vienen Pero Se Los Dije Con Todo Mi Corazón Y Con Toda Mi Fuerza Porque Lo Sentí En Mi Espíritu Serán Tremendas Para Ustedes Y Todavía Me Contesta La Señora Reprendo Va Que No Me Dijo Reprendo Y Reviro Va Entonces Le hubiera Contestado Y Yo Reparto Mi Hermano Les Fue Muy Mal Yo Lo Sentí Fuerte En Espíritu De Cualquier Lado Usted Puede Salir Corriendo De Cualquier Lado Usted Puede Dejar Lo Que Quiera De Hacer Pero Nunca De La Casa De Dios De La Casa De Dios Usted Tiene Que Hacer Un Pacto Con Dios Muéve Cuando Tú Me Quieras Mover Quítame De Aquí Cuando Tú Me Quieras Quitar Pero No Cuando Usted Quiera Es Peligroso Entonces La Bendición De Obedecer La Palabra Dice San Juan 14 23 Jesús Dijo El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada En Él O O sea Cuando Usted Guarda La Palabra Cuando Usted Está Inundado De La Presencia De Dios Ahí Está El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Morando En Su Corazón Que Puede Salir De Usted Bendiciones Entonces Cuando Somos Invitados A Que Dios More En Nosotros Comenzamos A Vivir En Santidad Y Yo Se Los He Dicho Muchas Veces Y Que Es La Santidad Es Caminar En Obediencia Al Señor Juan 15 15 Nos Dice Que Es La Verdadera Santidad Dice Si me Amáis Guardad Mis Mandamientos El Que Guarda Los Mandamientos Del Señor Es Santo O sea Que Si usted Ama Jesús Usted Es Obediente Si Usted Es Desobediente No Ama Jesús Porque No Hay Plenitud Del Amor Del Padre En Su Corazón Y Entonces Hace Falta Algo Dentro De Nosotros Y Eso Hace Que No Se Manifieste En Un Testimonio Vivo En Que Su Vida Ha Cambiado Impresiona Y Mire Lo Más Lindo Que Usted Va A Sentir Es Cuando Usted Impresiona A Los Que Diferente Eres Y Otros Les Dicen Definitivamente Dios Está En Tu Corazón Porque Has Cambiado Entonces Ahí Comienza A Ver Una Manifestación Del Testimonio De Dios En Nuestros Corazones Conocer La Palabra Es Obedecer La Primera De Juan Capítulo Dos Temo Leyer Primera De Juan Dos Tres Dice Y En Esto Sabemos Que Nosotros Le Conocemos Cuando Si Guardamos Sus Mandamientos El Que Dice Yo Le Conozco Y No Guarda Sus Mandamientos El Tal Es Mentiroso Y La Verdad No Está En La Obediencia Es Creer Y El Creer Es Cambiar Y El Cambiar Hermano Es Obedecer Y Si Algo Algo Nos Pide Dios Es Obediencia Por eso Vemos En Todo El Antiguo Testamento Ve Eso De La Carreta Porque Murió Usa Porque Desobedecieron El Tiene Que Cumplir Todos Los Mandatos Del Señor Claro El Obedecer Nos Cuesta Y Muchas Veces Tenemos Inclinaciones Naturales A Resistirnos Porque Vaya Si no Hermano Por Naturaleza Somos Resistentes Como Duran Por ahí Somos Duros De Matar Pero La Palabra De Dios Lo Que Busca En Nosotros Es Llenarnos De Su Conocimiento No En Un Conocimiento Profundo Sino Que Lo Más Lindo De Poder Alcanzar En El Señor Es El Conocerlo Cada Día A Él El Deleitarnos En Leer Su Palabra El Buscar Verdaderamente Con Penetrarnos Con la Presencia Del Espíritu Santo Yo les Quiero Decir Estamos En Un Buen Tiempo Mire Dios Quiere Hacer Un Cierre Grandísimo Yo lo Profetizaba Hermana Fabiola Dios Quiere Hacer Un Un Cierre Grandísimo En Esta Iglesia Este Año Quiere Manifestarse Como Nunca Lo Ha Hecho En Tu Vida Él Quiere Hacerse Sentir Como Nunca Lo Ha Sentido Y Nosotros Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Obedecer Buscar Buscarlo Y La Vida Cristiana No Trata De Un Culto No Trata De Un Grupo No Trata De Un Servicio Trata De Un Constante Vivir En La Presencia De Dios Vámonos De pie Padre Te damos Gracias Esta Noche Porque No Le Dice Esta Noche Señor Yo Quiero Conocerte Más Poder Entender Los Propósitos Divinos Para Lo Cual Has Mandado Tu Palabra Si A Ti Te Está Costando Escucha Bien Esta Noche Te Está Costando Obedecer En Algo En Cumplir En Algo En Algo Estás Fallando Tu Primera Actitud Tiene Que Ser Perdóname Señor Perdóname Pero A partir De Hoy A Partir De Hoy Caminaré Diferente Si Tengo Que Perdonar Voy Perdonar Si Tengo Que Dejar De Hacer Algo Lo Voy A Dejar De Hacer Si Tengo Que Apartarme De Algo Me Voy Apartar Pero Señor A Partir De Hoy Yo Quiero Conocerte Más Yo Quiero Conocerte En La Revelación Del Poder De Tu Gloria Y La Manifestación De La Presencia De Tu Santo Espíritu Y Que Nos Llenes De Tu Profundidad De Tu Gozo Y De Tu Presencia Aquí Estamos Señor Ayúdanos Ciertamente El Obedecer No Es Fácil Ciertamente El Cumplir Tu Palabra No Es Fácil Pero Dios Es El Que Pone El Querer Y El Hacer En Su Preciosa Voluntad Y Hoy Señor Abrimos Nuestro Corazón Abrimos Nuestro Entendimiento Y Abrimos Nuestra Vida Para Que Nos Inundes De Tu Presencia Porque Nos Dices Esta Noche Yo Quiero Conocerte Más Yo Quiero Sentirte Como El Dios Real Que Eres En La Plenitud Del Poder De Tu Palabra Y De Tu Grandeza Y Que Inundes Mi Vida Y Que Inundes A Mi Esposa Mis Hijos Mi Casa Y Que Esta Bendita Iglesia Sea Llena Y Saturada De Tu Presencia Porque El Obedecer Tu Palabra Nos Es Bendición Nos Es Grato Es Lo Que Más Anhelamos Y Es Lo Que Más Buscamos En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Dios Los Bendiga Hermanos Aleluya